Hola, soy Gustavo Montero, emprendedor en Deor, y te quiero invitar a la cuarta capacitación de cursos CLIC de Entele Empresas. ¿Preocupado por la nueva ley de facturación electrónica? Bueno, en este curso verás lo fácil y útil que es implementarla en tu negocio. Porque nunca es tarde para peinarte con tu negocio, súmate a esta capacitación gratuita registrándote en el sitio web de Comunidad Empresas de Entele. Te esperamos, no te lo pierdas.